Son tan importantes las cadenas para los raperos que hay uno que salió ahorita de la cárcel que se llama Bobby Shmurda, que en cuanto salió de la cárcel, al igual que Isa Brokey y que Tony One Savage, en cuanto así salió de la cárcel, ya estaba bien vestido. O sea, les lastima el ego que a mí nadie me va a ver de naranja, güey. Si no me van a ver de naranja va a ser porque traigo pinche hermes, güey. Que traigo un overol Louis Vuitton, güey. Ajá. De la última colección de Virgil, hablo con un precio de 14 mil dólares. Entonces salen y ya traen sus cadenas de oro y sus tenis y sale un vato que se llama Bobby Shmurda y el Cuevo dijo, yo lo voy a ir a recoger al aeropuerto cuando, o sea, cuando salga yo lo voy a ir a recoger en un avión privado. Y sale, y Cuevo de los migos lo va a recoger en un avión privado, güey. Ahí está llegando, ya trae una maleta Louis Vuitton, acaba de salir de la cárcel, ya está con Cuevo, ya trae una cadena y ya trae una maleta Louis Vuitton. Esos son sus objetivos y ellos los están cumpliendo. No sé, no sé, Coronel Sanders, shit, lo están cumpliendo a los 65, lo están cumpliendo a la edad que sea después de haber pasado seis años en la cárcel por las idiotas que hiciste. Después de tus vacaciones. Después de tus vacaciones ganando un sueldito mínimo en la cárcel, bro. Ya andas con el Cuevo otra vez. Y Cuevo no perdió tiempo, eh. Cuevo no pierde tiempo. Cuevo, listo, ya saludó a su familia, listo. Ay, ¿cómo está la señora Shmora? Señora Shmora, ¿cómo está? Le traje a su hijo con una maleta Louis Vuitton. Ay, qué gusto, mijo. Ya dígale que se porte bien. ¿Qué gusto? ¿Ya? Ya se está portando bien. Bueno, ya me lo tengo que llevar a grabar un video en el que está sosteniendo un chingo de billetes. Un chingo de billetes, un chingo. Ya estás equipado, listo, tranquilo, tranquilo, ya eres de los meses otra vez. Entonces ellos ya sienten bien como, listo, ya tengo mis cadenas. Qué bueno que no perdí nada. Ay, güey, qué bueno que yo estoy demostrando, demostrando de nuevo. Y realmente no le tienes que demostrar a nadie. O sea, esto está divertido de ver, esto está cagado de ver. Me divierte esta cultura, dice como, no mames que traes un yo en el pecho. No mames que le estás echando agua a tu cadena para demostrar que... No mames que le estás echando agua a tu cadena para demostrar que...